Muchas gracias por la invitación. Iba a hablarles acerca de la cirugía robótica de colon y recto y eso me iba a llevar dos horas. Entonces vamos a hablar de la cirugía robótica en recto y por qué tomarnos la molestia. No tengo en esto conflictos de interés. Hablaremos de la ergonomía, hablaremos de los beneficios de la robótica, el movimiento de la muñeca, los beneficios de la óptica, el acceso a la pelvis, la disponibilidad de los sistemas y también tenemos que hablar acerca de los datos. Tenemos que hablar de si debemos estar haciendo esto. La ergonomía y la cirugía ergonomía viene del griego ergon, labor, no mía, arreglo. Y es el concepto de diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al trabajador y no obligar al trabajador a adaptarse al entorno de trabajo. Cuando miramos la probabilidad de trastornos musculoesqueléticos relacionados con la cirugía, yo se les preguntara a todos ustedes que alzaran la mano y me digan si tienen problemas de dolor de cuello o de los hombros. A ustedes les pasa, alcen la mano. Si a alguno le duele el cuello o el hombro, por favor, alcen la mano. Yo les garantizo que los números son altos. Yo probablemente ya tengo problemas con el trapecio, ya tengo problemas con el deltoides, a veces casos laparoscópicos de 6 a 7 horas que son agotadores. Cuando vemos la literatura, el mayor riesgo está en la cirugía abierta porque operamos con el cuello flexionado. Nosotros siempre le decimos a los estudiantes y residentes que se enderecen, pero nosotros somos los peores ejemplos de lo que predicamos. Y cuando miramos el riesgo de protrusión del disco de la columna cervical, también es más alto en los cirujanos que hacen cirugía abierta. 73% al 100% de los cirujanos que hacen cirugía pélvica, laparoscópica tienen problemas de dolor crónico y los predictores son gente más joven. Técnicas que lo hagan, llevar a uno más hacia una técnica abierta. Abierta la estatura, si uno es más alto, menos la probabilidad de una invasión mínima y el alto índice de masa corporal y quienes no hacen ejercicio. Entonces, si uno hace ejercicio, si uno tiene más experiencia quirúrgica y si uno tiene más edad, está uno más adelantado en su experiencia. Ahora, la gran pregunta es si la robótica nos puede ayudar con esta situación. En algunos estudios que lo han analizado, la respuesta ha sido que sí. Este es un estudio que comparó 13 cirujanos que hacen cirugía mínimamente invasiva, alto volumen de cirugías colorectales y tomaron mediciones subjetivas y subjetivas. Las subjetivas les conectaron electrodos y normalizaron los hallazgos electromiográficos y también utilizaron la escala NASA para los subjetivos. Para los desenlaces subjetivos, vemos que todos son significativamente menores en cirugía robótica en términos del dolor desde el bíceps, tríceps, deltoides, trapecio e incluso los flexores del carpo. Y cuando analizaron lo mismo para estratificar de acuerdo con si eran novatos o expertos, encontraron que eran más prominentes entre los que comenzaban la carrera. La mayoría de los ciruganos laparoscópicos hasta cierto punto van superando esto a medida que adquieren más experiencia. Cuando analizaron el dominio subjetivo, las escalas subjetivas fueran peores comparando la laparoscopia con la robótica. Más frustrados cuando hacían lo paroscópica en comparación con la robótica, tenían peores puntajes totales y peores puntajes totales de desempeño. Yo soy cirujano laparoscópico. Yo hago probablemente el 90 por ciento de mis casos de invasión mínima con la paroscopia. Tal vez solo 10 por ciento con robótica, pero a veces yo creería que me gustaría utilizar el robot con más frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si comparamos la tensión muscular entre los dos grupos? Este es un estudio de dos cirujanos en la misma práctica. Uno más experimentado, otro menos experimentado. Y si vemos aquí en la parte de arriba, este es un cirujano que tenía más experiencia y podemos ver todas las lecturas electromiográficas. Difícil de ver, pero todos estos son músculos de las extremidades superiores y todas ellas se sobrelapan. Entonces, lo que dicen es que los hallazgos para la paroscopia y robótica son iguales para esta persona que tiene 15 años de experiencia. Para la persona que solo tiene dos años de experiencia en su carrera, vemos que los hallazgos, los electromiográficos en la paroscopia son peores para el deltoides y el trapecio. Son los dos músculos que son más afectados por la cirugía colorectal hecha por la paroscopia. Ahora, hablemos acerca del cáncer rectal y cómo se relaciona con los beneficios del robot. Sabemos que la piedra angular de la cirugía de cáncer rectal es saber dónde está la fascia del meso recto, que es negativa y seguir ese plano de la fascia. Hablábamos de esto ayer. Bill Hill en 1984 lo propuso y él hablaba o hablábamos de los hallazgos de sus estudios, en donde veíamos que las tasas de reciba local eran las más bajas en los pacientes que tienen una buena cirugía de extinción meso rectal total. Pero nuevamente, la pelvis es difícil, es un ambiente difícil, hay muchos vasos nervios. Ya oíamos la charla del doctor Albert. Hay venas grandes, hay complejos nerviosos mayores en la pelvis. Y los planos correctos muchas veces están separados apenas por distancias de milímetros. El gran reto de las proctectomías es la pelvis estrecha y la masculina más difícil. Nuestros colegas de ginecología la tienen más fácil porque la pelvis femenina es más amplia, pero en el sombre no solamente la pelvis es más estrecha, sino que la angulación es más fija, la angulación a nivel en donde la fascia se une con el coxis tiene a ser más angulada. Es un espacio estrecho y en los pacientes mayores tenemos una próstata muy grande delante de nosotros. Entonces, es receta para una dificultad. ¿Y cómo la podemos superar? También sabemos en estos pacientes obesos que mientras más obeso el paciente, menor la probabilidad de que podamos completar el procedimiento por la paroscopia. Pero sabemos que si completamos el procedimiento por la paroscopia, los beneficios de una cirugía de invasión mínima son igualmente buenos. Y de esto hablábamos ayer también. Los planos están muy cerquita, son milímetros de distancia apenas. Entonces, si podemos tener alguna tecnología que nos permita visualizar estos planos y ver estas diferencias entre las distintas capas, tendremos un beneficio adicional. Entonces, la robótica en la cirugía de recto, teníamos el estándar que era la paroscopia de múltiples puertos y tratamos de adaptar la robótica por los beneficios, porque sentimos que nos da una mejor visualización con óptica 3D, nos da la capacidad de controlar nuestros propios instrumentos, nos da la capacidad de controlar la cámara y la localización en el espacio tridimensional. Tenemos la capacidad de instrumentación con muñeca. La muñeca de los instrumentos de robótica giran en 360 grados, mientras que los de la paroscopia solamente se pueden controlar en un espacio bidimensional, porque es un instrumento lineal. Hablábamos de la ergonomía, también hablábamos acerca de la capacidad de utilizar fuerzas de torque grandes, que también pueden ser parte de la desventaja de la instrumentación también. No hay retroalimentación de la tica, entonces cuando uno está traccionando, a veces uno no sabe qué tan duro está uno traccionando y uno depende de las pistas visuales. Uno mira el tejido, trata de valorar qué tanta fuerza está aplicando con base en el comportamiento de los tejidos. El costo de la instrumentación, hay que reconocerlo. Hay quienes piensan que a medida que uno aumenta los números en el tiempo y disminuye los tiempos de la cirugía, los costos disminuyen a nivel de la institución, pero eso es un nivel de economía que yo no entiendo. Para nosotros en Canadá tenemos que tener donantes que le donen al hospital y utilizamos el dinero donado por los filántropos para poder financiarnos. Entonces tenemos que utilizar esto selectivamente en los pacientes que creemos que más se van a beneficiar. También se necesita tiempo, se necesita tiempo para el procedimiento de montaje del docking. Hay una curva de aprendizaje que va disminuyendo con el tiempo, pero sí se necesita aprender a manejar el robot, cómo hacerle el docking y cómo desmontarlo. Esta es la visualización, pueden ver. Es una pelvis más fácil, aquí podemos obtener buena retracción, pero vemos como que si uno jala demasiado con el separador de la izquierda, puede eviscerar ese vaso. Entonces aquí estamos disecando la mesentérica inferior, lo más cerca de su raíz o bien alto en su raíz. Tenemos la capacidad de utilizar clips de robótica y generalmente no logramos acceso. Esto era una demostración y las tijeras en esta cirugía son sorprendentes. A veces utilizamos cauterio, pero las tijeras con cauterio son irreemplazables realmente con el robot. Y aquí, al comienzo del procedimiento, aquí vemos los nervios, niveles de detalles sorprendentes. Tan pronto como pasamos la reflexión, vemos cómo saltan los nervios, los vemos ahí. Ese paquete neurovascular de la izquierda. Entonces tenemos en estas situaciones que reconocer que va a ser solamente tan nítido como lo permita el paciente. Este es un paciente en donde estábamos haciendo una resección anterior baja con robótica, con una vesiculotomía en bloque de las vesículas seminales. Voy a ver si esto me funciona. Antonio, ¿me pasas la USB, por favor? A ver, voy a mostrar las otras diapositivas, después les muestro el video. Vemos la visualización en estos pacientes. Hay pacientes que se han tratado con quimioradioterapia, tienen edema de la pelvis. Y uno puede controlar mucho mejor las cosas, uno puede visualizar mejor las cosas y ver la diferencia entre el plano correcto de la grasa, el plano incorrecto de la grasa. Está mucho mejor en estas situaciones. Antonio, qué pena. Hay otra USB, la plateada. ¿Qué pasa con las plataformas de robótica que tenemos en este momento? En los últimos dos años han salido varias plataformas robóticas y que creo que van a hacerse más accesibles para nosotros. Aquí tenemos el Da Vinci, que ya ha pasado por tres versiones. Estamos en la cuatro. Estaba la que sí, ahora está la del sistema de un solo puerto. Nosotros tenemos el SI en Canadá, a nosotros nos llega lo que dejan los americanos, los centros que ya desechan sus equipos, nos llegan a nosotros a Canadá y nos llegan baratos. Pero es igual de efectivo. Titan Medical es una compañía canadiense que tiene un sistema de un solo puerto con dos instrumentos y una cámara también. Todavía no es aprobada por Health Canada. Está en ese proceso. Está la de Metrobotics con el sistema Flex, que también tampoco está aprobado en Canadá, pero sí está aprobado en ciertos sitios y centros de los Estados Unidos. Está el dispositivo Transenterics. Es de un solo puerto. Han tratado de utilizarlo también en extensión mesorrectal total transanal. En Canadá no, pero sí en los Estados Unidos. Y luego está el Versius, que es de Cambridge Medical Robotics. Y en esta situación lo que trataron de hacer fue eliminar la naturaleza fija del Da Vinci, en donde uno tiene que tener toda la máquina al lado del paciente. Y este nos da la capacidad de mover los brazos alrededor del paciente y nos da más maniobrabilidad, haciéndolo más como si fuera una laparoscopia en cuanto a la facilidad de uso, pero con la ventaja de la robótica. Y por último, para los gastroenterólogos que están aquí, los cirujanos que hacen endoscopia, hay robots endoscópicos ya en desarrollo que van a permitir que se hagan procedimientos endoscópicos con robótica, empezando en la vía gastrointestinal alta, pero también por la vía intestinal baja, ya hay algunos. Hay en surgical endoscopia una buena revisión del doctor Elnacov, que revisa prácticamente todas las nuevas tecnologías de robótica que están saliendo. Ahora, ¿qué pasa con las curvas de aprendizaje? Cuando analizamos las curvas de aprendizaje de la cirugía robótica, realmente varía de un estudio a otro, pero lo que vemos en muchos estudios es que hay dos puntos de inflexión. Los puntos de inflexión representan el punto en el cual empezamos a ver un beneficio o como una nivelación en los desenlaces del cirujano con la técnica. Y hay distintas formas de evaluar una forma de aprender. Podemos hacerlo en términos de tiempo operatorio. La curva de aprendizaje también se puede analizar en términos de desempeño del paciente. La mayoría de las cosas que vemos en técnicas quirúrgicas se basan en el tiempo quirúrgico. Y lo que vemos en estas situaciones es que hay un punto de inflexión aquí más o menos a 30 o 35 casos. Y luego se nivela y luego otro punto de inflexión hacia alrededor de los 70 casos. ¿Por qué pasa? Pensamos que es que uno empieza a hacer los procedimientos, hace los procedimientos más fáciles al comienzo. Luego uno empieza a adquirir más confianza y se le mide a los procedimientos más difíciles. Y ahí es la segunda curva de aprendizaje y después de allí las cosas mejoran. Y en este estudio analizaron una comparación de curvas de aprendizaje de la paroscopia y robótica de tres cirujanos. Y tenían ellos datos de todos sus pacientes en el periodo de la paroscópica. Y también tenían en su experiencia robótica. Y lo que analizaron fue la experiencia de la paroscópica de toda su curva de aprendizaje y la compararon con la de la robótica. Ahora, en la experiencia robótica estaban sesgados porque ya habían pasado por una técnica de invasión mínima que es la paroscopia. Entonces, podemos ver en estas situaciones que la curva de aprendizaje para la robótica fue más corta en términos del número total de minutos requerido para el procedimiento en comparación con la curva de aprendizaje para la paroscopia que es la que está en azul. Y probablemente es por la historia o por haber tenido la capacidad y la competencia de la cirugía laparoscópica que hace que la cirugía robótica sea mucho más fácil. Y en esta tabla analizaron una comparación de los desenlaces patológicos entre la paroscópica y la robótica y encontraron que no hubo diferencia en cuanto a los desenlaces patológicos. Y en la siguiente diapositiva veremos que no hubo diferencia en los desenlaces clínicos entre los pacientes llevados a la paroscopia o a la robótica al principio o más tarde en la curva de aprendizaje definido como fase 1 y fase 2. Entonces, lo que vemos es que los cirujanos que están implementando técnicas nuevas muchas veces lo hacen de una manera concienzuda, seleccionando procedimientos específicos para que el efecto sobre el paciente sea menor. En últimas, esta es una comparación de cirugía, decisión mesorectal total, la paroscópica robótica y la estratificada de acuerdo con los componentes. Y aquí podemos ver, esta fue para la totalidad del procedimiento quirúrgico, el punto de inflexión en donde la robótica llegó a ser mejor que la paroscópica fue más o menos hacia el caso número 40. Cuando estratificaron por disección mesorectal total la DME que ocurre en todo el periodo, no hubo realmente un beneficio definitivo de la robótica sobre la paroscópica. En virtud de la, pero con la disección de la mesorectal total allí fue donde la robótica fue más efectiva, pero más importante, la curva de aprendizaje fue más fácil para los cirujanos después del caso 20 o el caso 22. Ahora, ¿qué pasa con los desenlaces? Estatificaron por, estatificamos por metanálisis, ensayos y valoraciones de población. Para desenlaces patológicos, estos son los tres estudios seleccionados de mayor volumen y no hubo diferencia. Estos son estudios de cohortes comparativos de distintos centros y en términos de desenlaces oncológicos tampoco hubo diferencias significativas entre los grupos. Este fue una evaluación nacional de la cirugía para cáncer de recto, la paroscópica versus robótica, 6.000 pacientes llevados a resección la paroscópica robótica. Y lo que vemos aquí es que la probabilidad total de conversión después de parear a los pacientes por propensión fue la, los que llevaron a robótica tuvieron la mitad de la probabilidad. Y ahí es donde dicen los cirujanos, dicen que la probabilidad de conversión con la robótica es menor que cuando se utiliza la cirugía la paroscópica. Cuando analizaron los distintos factores de riesgo desde el punto de vista de la oncología, no encontraron diferencias significativas en términos de los desenlaces oncológicos entre los dos tipos de procedimientos. El ROLAR del que nos hablaron ayer en donde el desenlace primario fue conversión a la paroscopia o abierta desde la desde la robótica. Cuando analizaron los desenlaces patológicos entre la paroscópica y la robótica, no hubo diferencia significativa. Cuando analizaron la probabilidad de una conversión debido a distintos factores, encontraron que ser de género masculino tenía mayor probabilidad de que se convirtiera a una cirugía abierta desde la paroscopia en comparación con la robótica. Con la obesidad había mayor probabilidad de conversión si era procedimiento laparoscópico versus robótico y también el procedimiento de intención era robótico si era una resección abdominal perineal. Y este es el segundo estudio alatorizado controlado de Corea. También alatorizaron a los pacientes y el desenlace primario, la completitud de la rescisión mesorrectal total no tuvieron una diferencia significativa, salvo que el tiempo operatorio fue más largo en los pacientes llevados a robótica. Y no hubo diferencia significativa entre los desenlaces oncológicos o patológicos en este estudio. Y la calidad de la TME, que era el desenlace primario, no hubo diferencia. Entonces, uno diría, ah, el robot no da beneficio. Y otros dirían, el robot tampoco me produce daño si se lo ofrezco a los pacientes. Entonces, el metaanálisis reflejó lo mismo. No voy a hablar de cada uno de los desenlaces, pero lo que se vio de este metaanálisis fue que fue mejor con la paroscopia el tiempo operatorio. Pero tenemos que andar con cautela. Hubo este artículo reciente en New England Journal sobre cirugía ginecológica de invasión mínima, en donde encontraron que la sororidad libre de enfermedad, la morbilidad y mortalidad global, la mortalidad global fueron peores con la vía de invasión mínima. Entonces, se está mirando mucho esto. Tenemos que tener cuidado, tenemos que recopilar nuestros propios datos y auditarlos y asegurarnos de implementar esta técnica de una manera segura. Esta es una diapositiva de uno de los TATM que utilizamos en términos de implementación en la práctica. Hay que asegurarse de tener el volumen correcto de casos, asistir a los cursos, tener una buena mentoría y recopilar los desenlaces. Pero hay que ser crítico. Tratar de no sesgarse al analizar los estudios de uno mismo. Esta es una de mis dispositivas favoritas. Sale un nuevo estudio. Hay que preguntarse si este estudio valida mis creencias preconcebidas. No, entonces es malo el estudio. Si encuentra fallas, así es un estudio malo. Yo siempre tuve la razón. Soy un genio. Tiene que ser un estudio porque valida lo que yo creo. Así también sigo siendo un genio. Entonces, tenemos que mirar las cosas de una manera objetiva sin sesgos. Y esta es mi forma de ver el cáncer rectal. Yo estatifico por el nivel del tumor, el género del paciente, la dificultad de la pelvis y trato de seleccionar la técnica que me va a dar la mayor capacidad de ofrecer el mejor procedimiento para el cáncer de recto para mi paciente. Gracias. Gracias.